Aca en su pareja niños, a bailar todo el mundo esta noche, se les enviamos especialmente para la banda Los Catarrines, hoy nos acompañan y para la jaula de las bocas esta noche. Llegó Rafael Peña del cumbiambero, llegó Rafael Peña del cumbiambero, del carebe de la cumbia, del carebe de la cumbia, Rafa como buen costeño, lo llevo en la sangre pura, Rafa como buen costeño, lo llevo en la sangre pura, el de que tote. Ahí está para Andrés y que elacio esta noche, hoy nos acompañan Andrés y que elacio esta noche, esa cumbia para los cargueros, y el hombre la hace perma, y la cumbia en tu patria, y el hombre la hace perma, y la cumbia en tu patria, y la cumbia en tu patria. Vamos a ver esa cumbia sabrosa 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 Ahí está la banda de los mutantes esa noche Vamos a ver esa cumbia sabrosa 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 El día que tu te mueras Ay de los dos queda Rafa Y el hombre en las espermas Y la cumbia en tu patria Y el hombre en las espermas Así la cumbia en tu patria Así se llama Y la cumbia en tu patria Y la cumbia en tu patria Ahí están los miseriosos esta noche Y la cumbia en tu patria Ahí te va ese tambor A la cumbia sabrosa Ese tambor Angelito Y su querido abuelo Wepa 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 No soy con el cóndor, ni con la conga, porque no soy la ambición, no soy con Candela, y el hombre en las espermas, y la mujer en tu patria, 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 y la mujer en tu patria. ¡Vamos! ¡Gracias al tema! ¡Azón y cubria! Jorge Fraud. Sonido estéreo. En los temas proyectados esta noche. El oso candela. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar tu recuerdo de mi mente. Todos tus sentimientos las guardas de tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo, desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del cuadro de mi mente. Esa noche. El oso, el oso, el oso, el oso, el oso candela. Sin nada. Ayer que regresé a mi pueblo. A la frio o a la calor. A la frio o a la calor. Con el cartero. Con el cartero. Y vuela, vuela, vuela. Y vuela, vuela. Y vuela, vuela. Por otro rumbo. Es un orgullo. Y sueña, sueña. Y vuela, vuela. El mundo es tuyo. Ya no puede. Mi amigo Pachuquito. Conmigo. Gasparino. Porque mi sueño. El peluco. Se irán contigo. Frente y de selda. Ustedes. Volar conmigo. Aunque mis sueños. Se irán contigo. ¿En ese ritmo? Chico de bachata. Aisalos y humildes. En taxi llegamos. En taxi nos vamos. Pero en la cadena nos vayamos. Levar de la chicha a los. Y nos vamos. Habrá gigantes. Y faraones. Pero en la cadena es cabrón. De cabrones. Víctor Juan. Soy el diseñador de música. Tres candelazos. Esa actriz que nos va a decirte. Que me olvides. Otro amor ha llegado. Aisalos y humildes. El aparte de Jorge. Le quiera un chico. Es muy tarde. No puedo negarte. Que me muero. Desde Convulco venimos. De la mañana sabrada llegamos. En Alcantel apoyamos Este es el bar de los pecos El ver raíces El boli y su erico Dos cantelazos Y lloraré sin ti Cuando recuerde que es tu sueño Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún refleja En mi vida Siento que podría vivir Y aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre En los conquistadores Es Irlandepec, en Nazgala Echando el chemo, el pacheco Y en sombras Y en su candelazo La sentencia leja Y en el cebado Mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla Y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe Como preguntas Que si aún te amo Amigos de la nueva Morelos Y vuela, vuela Que se sabe el pasamuelo Pues ve y sueña Y el mundo está Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Abagachito para los primos Esta noche Abagachito para los primos Es tan triste Contigo siempre que cerré mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún Reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niño Que llora porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un bien se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla Y era un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como preguntas Que si aún te amo ¿Cómo dices? Y vuela, vuela Por otro rumbo No queremos brotar Y pelear No queremos bailar Con el sonido candela Aparte de Ambrín Con el sonido candela Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es mi Dios Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque me sueñó Mis hermanos Martínez Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es mi Dios En cabina En cabina Jorge Frausto Acá en su pareja niños Vamos a bailar Esa salsita sabrosa Este tema se lo enviamos También para la banda De los cábulas Presentes en esta noche Y la banda De los pocholos Candelosos de coraza Salsa Esta es la primera salsa De la noche Jorge Salsa No me digas nada Lo sé todo Cállate Basta la mirada De tus ojos Para comprender Apóyate en mi hombro Como antes Ahí está para el perro Anda bien, pero Tiene su candelazo Y empecemos otra vez Otra vez Silencio Silencio Ahí está los hermanos Martínez Dame la mano Y caminemos sin hablar Ahí están los raperos Silencio 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 El enano Roberto Eder Samuel Silencio Ahí están los amigos De la prepa uno El especial al primero Que Ingeila Ahí está su candelazo Esa es la primer salsa Jóvenes Ahí está la dignidad Popoca El sonido Ángel Lumbay Es la hora de empezar Para aprender A comprender Y servidor de los hermanos Y servidor de los hermanos Y ahora de empezar Para aprender Pero cero cero Audio como te quiero Apóyate en mi hombro Departe del bota Un candelazo Y olvidemos Y olvidemos Y olvidemos Ahí está Panavá Angel Y Elia Reparte Los patos Silencio Quiero importante es que hagas muerto 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 No quiero su candela Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Tengo que buscar mi sombrero cachabombo El poder Sabón de un pesta Upa Mujeres, agarren su pareja este tema se le enviamos especialmente para Juanelo de la callejera esa noche Sabón de un pesta Upa 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 Pero hay que decidirte a dejarte de mí Ahí está para el choche Para Juan Benito y Rafa Me quedo con la rabia de mirarte a partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que en tu boca no volveré a pensar Y sabes que en tu cuerpo ya no voy a pasar Porque en tu corazón me queda triste Porque en tu corazón me queda triste Pero no tú ya no podré mirar Que me iba a decir y fundirte a tu corazón Un saludo pa'l gordo, Hugo Víctor, Juanani Jesús, del barrio 8, Dilo Uera, en Zumbia Tejana, 0 por 221, Como el Luz y la Changa, uno, de parte de Mario y compañía, ahí en ese ritmo, David Venegas, anda, cachorros, sin ese evento, una sola razón, porque estoy 100% Jorge, aplauso de corazón, a Isaac, y toda la bata de zapata, ahí está su campeonato, el 5, gracias. Vida, por favor, no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar, mirá que si te marchas nada va a quedar, con un deseo de no volver a quedar, Víctor, Beto el Güero, ha llegado, queremos un cartelazo, me vayas a llorar, pero es que decidí que ya no me vayas a vivir, me vayas a vivir, ahora ya no quiero vivir, me quedo con la rabia de mirarte partir, y de esta vez, me vayas a dejar así, que pensar que tu boca no volveré a besar, y sabes que tu cuerpo ya no voy a abrazar, mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar, y nadie se escucha, ya sabía de acabar, mejor no lo digo, por favor, que tu menteña te hará, ya sabía de acabar, Agustín Perea, el sabor. Agarren su pareja niños Queremos verlos bailar todos ustedes esta noche Amigos de Zapata Escubia de los Limones Vengues a Rizzo Cumbia de los Limones Ahí te va el sabor Aguas de Abuso Y Nevada Juanelo Anuncia su llegada Escalela Chica Venga su candelazo Saludos para el cuero Y toda la raza de Alpuyega Morelos Y se resablan los Limones Ahí está el vampiro El baileal de San José Ahí está el sonido de sesión Colonia Rubén Carabillo En ese ritmo Ahí está el sonido del file Hasta Washington Desea Después de sus carnales Con sentimientos José y Omar Este cancé se basa a Estados Unidos Allá en Washington Y loso candela Y loso candela En el sabor Agua de rosas Agua de azare Candela se integra A los más cabrones De esos lugares Víctor Juan Esa noche Ramón Venga su ritmo Con miedo a los Limones Cazador Esto es Candela Es el tema que nos dice mujer Se lo enviamos, nos lo pidieron la familia González El tema nos dice mujer Ahí están los cerratenientes Ya llegaron y con Candela se han quedado esta noche ¿Cómo dices? Tú llegaste a mi vida como una extraña Y gigantes y caballeros Simplemente Candela El más grande de los sonideros Ahí está el barrio Para hacer esa niega Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Pero no te siempre yo soñé Ahí están los amigos del barrio de Abasolo Ya llegaron esta noche Ahí está el tocayo Jorge Sonido de Sotani Y Pedro Zamora En New York Loso, 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 loso Candela Loso, loso Candela Y sonido de Sotani Y sonido de Sotani Eso ritmo copiapero Y sonido de Sotani Y sonido de Sotani Amigos del antiguo Montaño Un Candelazo Ay mujer Ahí están los amigos del Pato Amigos del Barrio 2 Por eso es que yo te quiero a ti Como dijo tu niña Gloria Mantenla, Amor y Soria Salí cerquita Ahí están los candelados Mantenla ese sabor Mantenla, Amor y Soria Some buen pop Ahora, vamos a char tim� Mantenla ese ritmo Venga ese ritmo Aprovechamos el sistema para informar a la niña que traiga ojos verdes y venga aquí en cabina Vamos a conseguir un calendario de sonido canela Así de que jóvenes vamos a hablar por lo pronto el tema nos dice las niñas de los ojos verdes Música suave Ahí está para el fight En Washington DC Ahí llega una niña de los ojos verdes Un calendario Ramón por favor Dejen tus ojos a ver En el mundo no parece igual Ahí viene ese calendario Cuando tú llegas junto a mí Aquí están todos los ojos verdes Por favor los calendarios en cabina Oye mira Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Este verde que en tus ojos hay Ahí está su calendario Solo no refleja el mar En mi vida se refleja Ya llegó Valise Sí, 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 sí Ya sí, 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 sí El perico de Saga Sonapa La niña de los ojos verdes Música suave Música suave Música suave Música suave Música suave Música suave